Bueno, saludos mi gente, algo monumental, que a todos los que les gusta, pasar por los túneles, ay Dios mío, mirenlo ahí, el túnel de Maunabo a Yabucoa, una experiencia única, y ahora los vamos a pasar por el túnel, ay Dios mío, miren esto, estamos en el túnel, qué monumental, y parte de la experiencia, es como que coger el carro, lo paras, lo pones, ay Dios mío, lo pones en parking, ay Dios mío, qué clase de túnel, ay Dios mío, con esto, mi gente, yo creo que se me echó la transmisión, pero vamos a ver, y por ahí viene un carro, ay Dios mío, oh, mi gente, ya vieron, eso es un ay Dios mío dentro del túnel, gracias a Dios ese carro, se tardó en pasar, mira, tiene unos abanicos, jeje, bien lindo, de verdad que es una experiencia única, la experiencia, hay que tocar bocina, vamos a tocarla, eso es, el boricua está brutal, me están tocando porque estoy causando un tapón, miren ahí, ay Dios mío, estamos causando un tapón aquí, pero ya vamos a salir del túnel, lo cumplimos, wow, qué clase de aventura, mi gente de 72, has pasado por el túnel, déjame tu comentario ahí abajo, del túnel, y miren qué monumental, me voy a parar aquí otra vez, para que vean la salida del túnel, y me peguen un par de cocinazos la gente, vamos aquí para que vean la salida, y lo disfruten, porque voy a entrar caminando a pie ahora el túnel, mi gente, estamos aquí en Maudovo, y estos son los túneles de Maudovo, mírenlo ahí, ay Dios mío, qué monumental, miren la playa, hermosa, esto es Puerto Rico, y estamos bastante alto, bastante alto, bueno mi gente, compartan esta belleza, esta fue la travesía de hoy, y fue pasar por los túneles de Maudovo, ahora nos montamos en el carro, y nos vamos, que por ahí viene la policía, ay Dios mío, sí, sí, dejó que limpiar el carro, no me lo digan, ay Dios mío, saludos mi gente, bendiciones, si quieres ir a este, o 1818 lugares, que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentario.